Ahora hablando de ironía, tú sabes lo que es doloroso, esas vueltas que tú dices que da la vida. Esa Venezuela de los 60 que repelió una invasión armada del Castro comunismo y que hoy quien está en Miraflores diga que las decisiones fundamentales sobre el destino de Venezuela las tomaba Fidel Castro y hoy se toman en La Habana. Eso sí es una vuelta cruel y frente a esto todos los venezolanos, muy especialmente los ciudadanos militares deben hacer una profunda reflexión sobre su responsabilidad histórica, los ciudadanos civiles y los militares, porque ya no se trata solamente de la democracia, es la vigencia de la República, Vladimir, lo que está en juego en estas obras. Yo creo que los ciudadanos militares tienen que apegarse a la Constitución y precisamente en el interés de la Nación y no de un proyecto político alguno que es lo que en este momento está ocurriendo cuando permiten la infiltración de la ideología incluso de funcionarios cubanos, hay que decirlo, en nuestras Fuerzas Armadas o la presencia de grupos guerrilleros, paramilitares y el narcotráfico en el corazón de Venezuela y se les impide realizar su tarea de repelirlos. Repelirlos.